¿Qué dices prieta querida? Nos vamos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes O me sigues o te quedas Vámonos para otras tierras A gozar nuestros amores Viviremos muy felices Sin envidias ni rencores No te ofrezco las estrellas Ni tampoco el mundo entero Soy muy pobre, bien lo sabes Jugador y parrandero Pero si por Dios te juro A cambio de tu cariño Que me dedico a quererte Y a dejar todos mis vicios Ya están silbando los trenes Dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices Verás que no te arrepientes Ya cruzando la frontera Todito queda arreglado Primero me dejas muerto Que arrancarte de mi lado ¡Gracias! 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 Gracias.